... Contento con la visita del Intendente de la Ciudad de Mendoza, del futuro Gobernador de nuestra provincia, Rodi Suárez. El desafío es que San Rafael sea una ciudad moderna, que sea una ciudad sustentable, inclusiva, conectada. Y valoramos en este momento que nos pueda acompañar y que pueda acompañar a nuestros jóvenes Rodi Suárez para transmitir su experiencia de lo que él ha sido capaz de construir en la Ciudad de Mendoza. Creo que institucionalmente San Rafael debe cambiar. Estamos acostumbrados a veces que los liderazgos unipersonales y de grupos de 5 o 10 personas resuelvan el futuro de una ciudad. Creo que los gobiernos deben ser construcciones colectivas, de equipo, de planificaciones estratégicas, de participaciones colectivas, de sociedades intermedias. San Rafael es rico en su capital humano. Las asociaciones intermedias están para ser convocadas. Eso es lo más importante y va a ser el primer cambio sustancial de mi gestión. Tenemos proyectos, tenemos sueños realizables y ellos van a ser parte de ellos. De hecho, están muchos de ellos comprometidos. Ustedes saben bien que quienes me acompañan son muy jóvenes y uno va a tratar con la experiencia de gestión, con las ganas que uno tiene para seguir construyendo, la vitalidad de seguir construyendo por San Rafael y con todo el dinamismo, el empuje, la innovación, la frescura que tienen ellos, me van a ir acompañando en esos proyectos que vamos a ir realizando para volver a hacer crecer a San Rafael, como le hicieron crecer nuestros hacedores allá hace muchos años y que San Rafael tiene que mirar un futuro distinto y volver a ser el corazón de Mendoza. Vamos a diversificar dentro de lo que se pueda la matriz productiva, acompañando el desarrollo y apoyando a todas las sociedades intermedias y nosotros desde acá, desde San Rafael, vamos a acompañar el desarrollo justamente de la economía regional y vamos a estar a la par de nuestros productores, de nuestra sociedad intermedia. En mi espacio hay otros partidos que integran el Frente Cambio a Mendoza, todos han sido invitados a participar y se ven representados en los concejales que me acompañan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!